No de nuevo aquí Bueno al menos no hay ningún robot para destruirme Pero que mierda Gracias por esperar mientras están las dificultades técnicas XD Hola a todos los que me miran soy Cody8000 y les traigo el Codinote del mes de enero Por cierto feliz 2012 para todos Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones un buen 2012 XD Ahora sin más que decir empezamos con lo del mes de enero y febrero En enero Curiosidades de Kirby parte 3 y tal vez un test de lo que han aprendido de Kirby XD En febrero Joder a Pacman y darle por culo XD Nooo mi culo Muy bien eso dale Bueno eso dale Perdón por eso es que Pacman cuando llora empieza a morirse XD No se preocupen por el está en el hospital por mientras me acompañara a responder las preguntas Adrián Ok Cody pero no que primero va lo de lo sabes todo Eso es cierto les tengo tres cosas que no sabías Empecemos Tal vez pienses que la canción Can You Feel de Suncine desapareció por completo Si pues estás bien equivocado la música volvió a dar la luz cuando se creó el juego de Sonic & Sega a Star Rising Como se estarán preguntando pues la canción se desbloquea comprando en la tienda la música Y verás que la canción estará ahí pero solo se puede escuchar en la pista laguna de la ballena Y también en la tienda puedes comprar la canción de Super Sonic & Racing Bueno la siguiente la digo yo Todo el mundo piensa que Kirby no dice nada solo decía soniditos o mormullos Pero no en el episodio de Kirby en problemas en la escuela salía que el maestro estaba pasando liste Y cuando menciona a Kirby dice pollo Siguiente y última nadie en el mundo ha sabido el sexo de Kirby ni su edad Algunos creen que es chica porque es color rosado y otros creen que es hombre por sus transformaciones Pero eso fue hasta el lanzamiento de Kirby Dreamland 3 Que Kirby tiene una amiga llamada Chuchu en donde ella se pone en su cabeza y parece que Kirby lo disfruta Muy bien ha llegado la hora de las preguntas y respuestas a sección favorita de Cody Notch Y... Empecemos Estas preguntas son de uno de mis mejores amigos Mechok ¿Cómo me llamo? Te llamas Alejandro Novoa Arce alias Mechok el Erizo ¿Esa puede contar? Claro no vez que la respondí xd Cody ¿Por qué tantas transformaciones? Pregúntale al puto de Goku con Super Saiyajin, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, Super Saiyajin 4, Super Saiyajin Kirby, Super Saiyajin Sonic, Super Huevo etc. Eres una mierda maldito pendejo Mechok si no volvemos a verte patear el culo maldito pendejo jajajaja Que me acabas de decir pendejo Mierda adiós No huyas subnormal Bueno sigamos respondiendo las preguntas de Mechok Para Pacman ¿Eres gay? No si fuera gay no estuviera casado con mis Pacman xd Para Cody ¿Me darías la oportunidad de golpear a todos tus ayudantes? Claro pero dos cosas uno No golpes a Adrián Y dos No los mates xd Si me caigo de un edificio moriré Vamos Tails a ver si te mueres Pero Cody es obvio que me voy a morir Me vale verga solo hazlo Está bien Aquí voy Tails estás bien Nooo me duele mucho Sobrevivió aplausos por favor Ahora las preguntas de Nes4049 ¿Por qué dices que eres Cody 8000? Si eres 8000 millones Pues porque En primera me quise llamar así Pero el maldito Youtube no me dejaba ¿Por qué tienes más de 100 vídeos? Porque antes así muchos cortos y los subía al Youtube Y luego a los 50 vídeos decidí hacer vídeos locuendo ¿Por qué ese susto en el especial de Navidad? Pues no quería hacer un especial de día de bromas así que me ahorro tiempo xd ¿Por qué no te conectas al Mario Kart 2 y xd? Porque ahora tengo el Super Smash Bros Brawl Y me gusta jugarlo muchas veces xd ¿Qué es Sora hombre o mujer xd? No lo sé le preguntaré Oye Sora eres hombre o mujer Soy travesti xd Ahora las preguntas de Alan 38528 ¿Quién te inspira en los vídeos? Nadie solo yo y otros loquenderos ¿Cuál de tus ayudantes es tu favorito? Pues Boo Es la verdad Cody Si pero no te pases xd ¿Qué opinan de ti tus ayudantes? Pues primero Pac-Man Pues yo digo que es un hijo de Pues yo digo que es un hijo de Listo Pac-Man ahora dilo Creo que es genial jefe Bueno ahora Tails Pierda no diré nada y no podrán golpearme porque soy gay Si pero si podemos violarte xd Pierda está bien Diré solo que me caes bien Cody Ahora Boo Pues desde que te encontré en el baño me has caído bien y no digo eso porque me están apuntando con una pistola Ahora la siguiente pregunta Oye Cody falto yo Adrián es obvio que te caigo bien No era eso lo que te voy a decir Ah pues dilo Bueno me caes bien xd Ahora la siguiente pregunta ¿Cuál es tu personaje favorito? Pues tengo muchos pero el que más me gusta de todos es Sonic Esperen la siguiente parte y recuerden que en los comentarios pueden poner sus preguntas y las pondré También los pondré en la descripción del vídeo